El Comprimido, periódico alternativo, volvió a la luz gracias a la presencia de El Mago, compañero de aventuras periodísticas de Gabriel García Márquez. El 18 de septiembre de 1951 se registra el diario Comprimido, un periódico de tamaño media carta, de 4 y 8 páginas, gratuito y telegrafiado, que se publicó desde el 18 hasta el 23 de septiembre en Cartagena de Indias. La importancia de Comprimido es que García Márquez en esos momentos no era genio, en esos momentos él se está formando el genio. Nosotros pusimos en práctica lo que es el Twitter hoy en día, nosotros con el tamaño que le dimos economizábamos papel, con el sentido con que escribía García Márquez le dábamos humor. Entonces, mira la importancia que tuvo hace 63 años una cosa que se está poniendo en práctica hoy. Este universo macondiano rememora la amistad de El Mago con García Márquez y los seis días del sueño que juntos compartieron con el único periódico en el que el Nobel fue director. Y con respecto a mí, a la amistad que tenemos con Gabo, entonces acontece que él en su vivir para contarla, dice, el haber compartido con un mago me hizo conocer la realidad. En medio de los recuerdos, Dávila evocó la determinación de Gabo por hacer literatura, su humor y habilidad para hacer noticias telegrafiadas, su amistad y su fe en aventuras periodísticas. El comprimido fue una experiencia espectacular. El Mago y Gabo construyeron y dieron riendas al sueño periodístico.